Hola Y en la casa de nuestro Skiper ¿Tiene unas imágenes en Facebook? Sí, en el caso de la historia Y luego aquí está nuestro superhífero de tierra Que ha llegado a nuestro shopping manager Yo he llegado a la zona de Havn Y el shopping manager Y nuestro supermafi Y también a la ZTV Y nuestro supermafi ¿Dónde está el barco? Todo está mirando. Realmente, para ser el primer año, es el que te cae en esta cocina que es. El primer año, es de la hora de la ninguna. La hora de la mañana, es un par de kilómetros de un par de kilómetros, entre uno y ocho. Tampere, hago. Mi wheel, tengo. Tampere, tengo. Tampere. Tampere. Tampere, tengo. Tampere. Tampere, tengo. Tampere. ¡Gracias! ¡Gracias!